La regla de oro Buenos días. Mateo nos ofrece hoy un texto precioso donde nos propone la regla de oro de la corrección fraterna. Un caso concreto. Ya veréis cómo va insistiendo, insistiendo, insistiendo porque lo van acorralando a Jesús para que siempre el hermano sea el centro de todo esto. Empieza así, con una especie de pregunta. Si tu hermano tiene una ofensa contra ti ve y repréndelo estando solo con él. O sea, que tiene entre los dos. Los otros no se enteran. Estamos en una comunidad que llamamos iglesia pero prefiero actualmente el término comunidad que el término iglesia porque la iglesia se ha convertido en piedra. Si te escucha has ganado a tu hermano. Pero, y si no te escucha lleva contigo dos o más de tus hermanos dentro de la comunidad porque esta situación se ha de resolver comunitariamente. Dos es ya una comunidad. Dos o más. Si no te escucha si no hace caso ahora ya preséntalo a la comunidad. Estoy seguro que van a traducir la mayoría a la iglesia. Preséntalo a la iglesia quiere decir acude al Vaticano y a la doctrina de la fe y yo que sé al tribunal de tal. No, no, no. Esto se tiene que hacer en casa en la comunidad. En caso que no haga caso de la comunidad considera algo que es un pagano. o un recaudador de tributos que son las personas más odiadas por los judíos en este momento. Y ahora miren aquellas por eso se pronuncia y lo que él piensa. En verdad os digo su presencia es que ahora va a decir algo muy serio. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. No lo dicen ni a los obispos ni a los curas no, no, a todo cristiano. Esto es muy nuevo, ¿eh? De todas maneras que en el cuarto evangelio esto ya será la regla. Yo no sé cómo hemos ido son situaciones de poder incluso el perdón de los pecados y pecados reservados para el obispo, para el papa, para quien sea. No, no, no. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desatéis es la comunidad la que tiene que actuar. Lo otro es que lo otro es un falso. y continúa nuevamente os digo si dos de vosotros se ponen de acuerdo dos es una comunidad siempre estamos iguales si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra es donde vivimos sobre cualquier cuestión que quieran pedir cuando leemos no damos importancia a las palabras sobre cualquier cuestión que quieran pedir han de poner de acuerdo lo conseguirán de mi padre del cielo Jesús tiene una gran confianza en su padre desde el momento en que hizo la experiencia de ser el Mesías de Israel de ser Dios de ser Dios como Yahvé pero era un hombre sí era un hombre Dios pero sabía que lo matarían iba aparejado no tolerarán nunca que un hombre sea Dios lo van a matar porque se ha hecho el mismo Dios y es verdad que se había hecho Dios porque ha activado la capacidad que Dios ha puesto en todos los humanos de llegar a ser hijos de Dios bien por tanto si se ponen de acuerdo no digo que sean dos dioses porque todavía no han llegado a consumarse están en vías de porque están siguiendo a ese Dios hombre que es el modelo que Dios nos está enseñando se ponen de acuerdo y lo tendrán esta es la gran confianza con la que actuó Jesús ante estos más o menos tres años en que expuso cómo se puede uno llegar a ser Dios gracias gracias gracias